Ey, fijaros un momento en este baile. Igual ya os sonaba, porque hace unos meses se popularizó esta animación a través de un videoclip de música trap. Pues cuando vi a este personaje bailar dije, ey, estos movimientos me suenan de algo. Y haciendo memoria, recordé que había una morsa que seguía esos mismos pasos. Y no solo eso, sino que también había un viejete bastante degenerado que acosaba a Betty Boop y lo hacía usando estos pasos. Y si habéis tenido la suerte de ver estos dibujos animados completos, os habréis dado cuenta también de que antes de que aparezca el fantasmita hay un payaso que hace los mismos movimientos de nuevo. Y bueno, seguro que ahora algunos os estáis preguntando, ¿y cómo es posible que se reciclasen tanto las animaciones? La respuesta a esta pregunta y a otras del tipo, ¿cómo hacían para que su animación se viese tan fluida? Se encuentran en los orígenes de la animación, bueno, en los primeros años mejor dicho, allá por 1927, cuando se realiza un invento que lo revolucionó todo. Y ese es la rotoscopia. Si todas estas animaciones se parecen es porque están sacadas de un baile. Uno que realizó un famoso cantante de jazz llamado Kaz Calloway. Atentos a esto. Sus movimientos se pudieron imitar gracias a una técnica llamada rotoscopia que fue inventada en 1917 por Max Francher. Un tipo que nació en Polonia y que se fue a los Estados Unidos a buscar éxito. Y vaya si lo consiguió. Aunque antes de continuar con esta historia y para poder entender bien la naturaleza del invento, tengo que remontarme a los primeros años de la animación y hablaros sobre los problemas y limitaciones que tenían esos primeros dibujos animados. Mirad, esta es Gertie, el dinosaurio. Se dibujó en el año 1914 y ha pasado a la historia por ser una animación que también empujó al cine a nuevas dimensiones, como os hablaba en el anterior vídeo. Principalmente porque fue la primera que introdujo el movimiento en bucle. Eso ahorró un montón de trabajo y de esfuerzo a los dibujantes. Pero, aún así, seguían teniendo un gran problema. Y era la fluidez de los movimientos. No se veían ni expresivos ni orgánicos. Y esto no solo pasaba con los dinosaurios, también pasaba cuando intentaban hacer dibujos de seres humanos. Y ahí creo que se notaba aún más el problema. Es en este punto donde entra Fletcher con su invento revolucionario. La rotoscopia. Por suerte para mí, y creo que para vosotros también, basureando por internet, he dado con las imágenes originales de la patente. Así que os puedo enseñar casi de primera mano cómo funciona este invento. Lo primero que hizo Fletcher fue grabar a su hermano. De esa grabación extrae los fotogramas. Después, ayudado por una rudimentaria máquina que contenía elementos como un foco de automóvil, proyectaba esos fotogramas y los dibujaba por encima. Así que podríamos decir que es una técnica de calcado de imágenes reales. La primera vez que se utilizó esta técnica, Fletcher grabó a su hermano. Después, sobre él, dibujó la silueta del payaso Coco, creando así uno de los personajes más icónicos de toda la historia de los primeros años de la animación. Y de nuevo, basureando por internet, he dado con las imágenes, así que mientras os voy contando esta historia voy a dejar que corran. Y así veis un poco con vuestros propios ojos cómo era la técnica cuando se originó. Bueno, pues gracias al salto evolutivo que supuso esto, la compañía de Fletcher pasó a ser el estudio animado más importante de todo Hollywood. Pero al cabo de un tiempo, toda esa alegría se frustrará por el surgimiento de una nueva compañía que seguro que os suena el nombre. Disney. Y es que la compañía del ratón también traía una importante renovación para el mundo de la animación. Dios, un rima demasiado eso, ¿no? Mickey Mouse en 1928 fue el primero capaz de sincronizar sonido e imagen. Y eso también era un pelotazo. Pero ni con esas, Disney era capaz de conseguir ni el prestigio ni la fama que tenía la compañía de Fletcher. Así que la Disney decidió pasar al ataque y crear una película que también forma parte de la historia de la animación. Y es Blancanieves. Y bueno, hasta aquí todo bien. Parece la mítica historia de rivalidad entre empresas que al final les viene bien a las dos porque hay un montón de innovación. Pero... Blancanieves utiliza la técnica de la rotoscopia. Y Fletcher no le ha vendido la patente a la Disney. Y se coge un mosqueo muy sabroso. Así que quiere venganza. Entonces se pone en contacto con algunos de los dibujantes de Disney y les ofrece un sueldo más suculento. Estos aceptan y se marchan a trabajar con el bueno de Fletcher. El bueno de Walt Disney cuando se entera de esta jugarreta, pues se coge un mosqueo igual de intenso que el que tenía el otro. Y aquí podemos decir que empieza una pequeña guerra. El inventor de la rotoscopia no contento con esto le quiere añadir más leña al fuego. Y planea la respuesta Blancanieves, que es Los viajes de Culliver. Una obra que por cierto se realizó casi íntegramente utilizando la rotoscopia. En fin, que así empieza un toma y daca que hará que la animación de los años 30 y 40 sea recordada por ser la más creativa e ingeniosa de toda la historia. Y bueno, peña, llegados a este punto y antes de resolver quién ganó la guerra, creo que es un buen momento de detenerse y analizar un poco la diferencia entre los estudios Fletcher y los estudios Disney. Para empezar, las técnicas que utilizaban cada uno condicionaban su forma de hacer animación. Disney, que había inventado la sincronización, conseguía animaciones más rítmicas. Frente a esto está el trabajo de la compañía de Fletcher, que realiza una animación que es mucho más fluida y natural. Aunque las diferencias no estaban solo en el punto de vista técnico, y para mí esta diferencia era mucho más importante. En Disney, los personajes son amables, lo que a día de hoy se conoce como family friendly. Aparte, Disney dejó muy claro desde el principio que quería transmitir una serie de valores con sus dibujos. Y para quien no lo sepa, Walt Disney era una persona bastante conservadora y tradicionalista, así que su trabajo proyecta esa filosofía. Frente a esto tenemos la animación de Fletcher, que era muchísimo más bizarra. En ella aparecen temas tan extraños como un rito de iniciación masónico. También aparecen escenas con funerales, hay mucha muerte, violencia... Y es que sus temáticas tan oscuras se encuentran en las antípodas de Disney, vamos. Aparte de esta carga ideológica, en los personajes también podemos apreciar muchas diferencias. En Disney encontrará ratoncitos y otros animales de faura que son bastante apapuchables. En la compañía de Fletcher te vas a encontrar personajes como Betty Boop, que es una bailarina de cabaret bastante sexualizada. Payasos de los que dan miedo a los niños. Esqueletos emborrachándose, presos a punto de ser ejecutados en sillas eléctricas... No sé, personajes que no son nada convencionales. En fin, que la compañía de Fletcher estaba enfocada a un público más adulto, mientras que Disney estaba enfocado a todos los públicos. Aunque nada de lo que os estoy contando marcó la caída de uno y el éxito del otro. El punto de inflexión estuvo en cómo se distribuyó su trabajo. Disney creó su propia distribuidora, Buena Vista, y los otros firmaron por Paramount Pictures. Y por desgracia, aquí es donde se encuentra todo el meollo del asunto. La Disney nunca tuvo problemas en sacar sus trabajos adelante, porque ellos mismos los distribuían. Mientras que los otros siempre estaban con pleitos con la Paramount. Finalmente, la Paramount utilizó a sus abogados para tomar el control de la empresa de Friendship. Este último solo pudo salvar los derechos de sus personajes. De hecho, a los que sois habituales de este canal seguro que esta historia os resulta familiar. Porque hace unos meses hablé de cómo a Richard Williams le hicieron la misma jugada con el proyecto de toda su vida. Una película titulada El ladrón de Bagdad y que finalmente acabó estrenándola Disney maquillada y titulándola Aladdin. Por si acaso no lo sabíais y os interesa el tema, os aconsejo que echéis una ojeada a mi vídeo. Sea como fuere, finalmente la Paramount absorbe y devora a la compañía de Friendship. El resto de la historia ya la conocemos todos. Disney se hace con el mercado de la animación y desde entonces tiene el monopolio. Sobre la compañía que desapareció os puedo contar unas cuantas anécdotas más. Como por ejemplo, que ellos fueron los que desarrollaron y que patentaron el mítico punto que aparece encima de las letras cuando se cantan las canciones. Ya sabéis, lo de los karaokes. En fin, que fue una interesante compañía que acabó cayendo en desgracia. Y bueno, volviendo un poco con el tema de la rotoscopia y dejando de lado la guerra de los dibujos. Me gustaría hablaros sobre un invento muy interesante que ya hablé en el vídeo anterior y que se llama Tecnofantasy. Que es algo así como el punto intermedio entre la rotoscopia y el trabajo realizado por ordenadores. Porque en verdad, en el Tecnofantasy las computadoras solo asistían. Se desarrolló en la década de los 60, más en concreto en el año 1968. Y supuso un reflote para la técnica de la rotoscopia que por aquel entonces estaba bastante muertecita. De hecho, gracias al Tecnofantasy empezó a aparecer de una manera más o menos residual este tipo de técnica dentro del cine. Al principio se implantó en videoclips y el primero en utilizarlo fue un grupo español llamado Los Bravos. También ese mismo año los Beatles utilizaron esta misma técnica para hacer su propio vídeo musical. Es más, si queréis ver un buen rato de esta técnica tenéis la película Yellow Submarine del año 1968. Donde todo el rato es así. Total, que durante finales de los años 60 y principios de los 70 este efecto se puso muy de moda. Básicamente porque tenía un toque psicodélico que vosotros mismos podéis ver. Lamentablemente, el inventor del Tecnofantasy murió en el año 1976 y dejó unos cuantos proyectos encima de la mesa. Pero, y atentos a esta historia, solamente un año después, en 1977, Baxi, el animador, estaba realizando una película titulada Wizard. Y la Fox se negó a entregarle 50.000 dólares extras para que terminase de hacerla. Baxi consiguió entrar en contacto con los herederos del inventor español y pudo recrear una batalla gracias a la técnica de este hombre. A partir de este momento, Baxi y el Tecnofantasy irán siempre de la mano, hasta el punto de convertirlo en un sello personal de este autor. Si ojeáis cualquier película de su filmografía a partir de 1977 con Wizard, todas, cuando digo todas son, absolutamente todas, están realizadas bajo esta técnica. No solo las que os he mencionado ya, sino también otras como por ejemplo American Pop o Tigra, Fuego y Hielo. Y escuchad una cosa, porque aunque a Baxi le guste y disfrute mucho de esta técnica, desde fuera ha sido brutalmente criticado. Porque dicen que el resultado que se obtiene no es realmente profesional. Yo pienso que eso realmente es una cuestión de gustos, aunque lo que sí que es cierto es que tanto la rotoscopia como el Tecnofantasy han envejecido muy mal y han sido superados con creces por los ordenadores. Aún así, es cierto que se siguen realizando grandísimas películas con la técnica de la rotoscopia. Y si no, podéis echar un ojo a títulos como Walking Life o a Scanned Darley. Pero Peña, creo que eso ya sería otro tema. Y bueno, antes de seguir con nada, me gustaría deciros algo. Y si has llegado aquí, pues supongo que es porque te interesa el canal y te gusta mi contenido. Que a mí eso de pedir likes y difusión sin ni siquiera haber mostrado lo que quieres enseñar me parece una puta locura, Peña. Y no dejéis que os lo hagan, que es de cabrón. Pues resulta que el otro día me puse a hacer experimentos con el YouTube y me di cuenta de una cosa muy curiosa pero que es muy interesante. Y he pensado en haceros un directo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón y que conozcáis más en profundidad este experimento. Para que tengáis tiempo para hacerme un ratito y dedicarme media horita solo, he pensado en hacerlo entre la semana del día 24 y el día 31 del mes de diciembre. De todas maneras, en la sección de comunidad ahí decidimos todos juntos qué día lo queremos. Y ya veréis porque vais a flipar. Por otro lado, a mis Patreons de veras de corazón os lo digo muchísimas gracias y a los que no lo sois, pues yo que sé, estas navidades podéis apadrinar un feo. De hecho creo que no hay ningún gesto más navideño que apadrinar un feo. En fin, Peña, que me dejo de gilipolleces y que nos vemos en los vídeos. Chao.